Muy buenas a todos y bienvenidos al último vídeo de las conferencias L3 2015 Sé que me he retrasado bastante y que esto lo estaré subiendo un poco tarde Pero era un capricho mío que quería tener subido al canal este tipo de vídeos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la conferencia de Nintendo para pasar después a la última Que fue la de Square Enix Como ya sabéis, la de PC Gaming Show no la voy a hacer Pero bueno, Nintendo... La conferencia de este año estuvo bastante más floja que la del año pasado Quizás porque... Los juegos grandes que yo esperaba para la Wii U Ya los habían anunciado el año pasado, como digo Y en este solo enseñaron... Bueno, no enseñaron casi nada nuevo Un juego que, bueno, muchos fans de Nintendo estarán muy contentos de oír Pero el resto eran juegos para DS Juegos muy... Muy Nintendo, como yo los llamo Ahora me explicaré y veréis por qué lo digo Pero bueno, sin más dilación vamos a pasar a hablar del primer juego Que es la gran novedad de las consolas de Nintendo Y por cierto, no desactivéis las notificaciones del vídeo Porque ahí será donde pondré los enlaces a los trailers y los vídeos que presentaron Y sí, lo estáis viendo bien Se trata de una nueva entrega de la saga Star Fox En este caso se llama Star Fox 0 Va a salir para Wii U, para DS Creo que dijeron que no iba a salir Pero bueno, he de reconocer que nunca he jugado a esta saga Ya me pueden llevar las críticas y los insultos Serán bien recibidos No, en serio Nunca he tenido oportunidad de jugar a esta saga Porque para Wii creo que no sería ningún Star Fox Creo recordar Yo tenía la Wii No tenía ninguna consola anterior a Nintendo Salvo la Nintendo original La que salió hace ya mucho tiempo La primera de todas Lo que quería decir es que este juego pinta bastante bien Tiene ese toque de Nintendo Que le da unas características distintas al juego Que hacen que no sea genérico Ahora lo veréis en el trailer que voy a poner por aquí No solamente se pueden conducir naves espaciales Sino que se pueden conducir otro tipo de vehículos Lo cual creo que le da una nueva dimensión al juego Y a la saga que está bastante bien Ojo, que no le ha jugado no quiere decir que lo haya visto Eso tengo que dejarlo claro Se llama Zero porque no es una secuela Y tampoco una precuela Y al dibujar el logo de Star Fox A Miyamoto le pareció que tenía forma un Zero Ya sabéis, rayadas de este tipo Pero bueno, no tengo que decir nada más Parece muy interesante Lo único que tengo que decir es que Yo veo bien que intenten Aplicar las funciones del mando tablet Esta que tiene la Wii U a los juegos Y este juego lo va a tener en forma de que De que vas a apuntar tú con la tablet Parecido al Splatoon Al sistema de apuntado de Splatoon Que viene predeterminado Supongo que luego se podrá cambiar Pero Nintendo Déjanos jugar tranquilamente Sin tener que mover brazos y mierdas A mí ya sabéis que eso no me gusta Pero bueno, no tengo nada más que decir Espero que disfrutéis el trailer Y vamos a pasar ya al siguiente juego Y bueno, parece que los de Nintendo Tienen algún tipo de fijación sexual Con las figuritas Porque ya nos dan bastante por seco Con los Amiibos Como para ahora anunciar Que han firmado un contrato Con Skylanders El juego este en el que tú pones una figurita En una base Y lo tienes para jugarlo en el juego Resulta que van a sacar dos figuritas De la franquicia de Nintendo La de Donkey Kong y la de Bowser No sé Realmente este juego Es uno de esos juegos En los que siempre he dudado de comprarme Porque me parece un juego Muy muy atractivo De jugar Pero luego pienso ¿Y si es mierda? ¿Me voy a gastar dinero en figuritas Y luego en el juego? No sé, ya sabéis Rayadas mentales que yo tengo Pero bueno Pondré el vídeo que sacaron por aquí En algún lugar de la pantalla Y no sé Es que realmente no sé qué comentar De este juego Porque ni lo he jugado Ni lo voy a jugar a corto plazo Ni nada de eso Así que Juzgar por vosotros mismos Ahí tenéis Y aquí fue donde a Nintendo Se le empezaron a cruzar bastante los cables Porque cuando dijeron Y ahora vamos a ver un vídeo de Zelda Todo el mundo esperaba el Zelda nuevo de Wii U Pero ese no lo van a presentar Hasta el E3 que viene O sea que todavía queda Un huevo de tiempo para que salga Es lo malo Pero bueno Presentaron un Zelda Dos Zeldas para DS Uno es el Irule Warriors La versión de DS Del juego que salió para Wii U Y el otro se llama Zelda Triforce Resulta que a los tíos que lo estaban haciendo Dijeron Oye Y si jugamos un Zelda en cooperativo Sería súper guay ¿No? Pues no amigos Yo pienso que no Soy bastante fan de los juegos de Zelda Y a mí jugar con otra persona a Zelda No me gustaría nada Porque rompería totalmente la atmósfera Absorbente que tienen estos juegos Pero bueno Veremos que tal sale Los puzles Y eso que se resuelven de forma cooperativa Que aparece en el juego Parece que son bastante entretenidos Y bastante originales Al fin y al cabo es Nintendo Ya sabemos como son Pero bueno Vamos a ver Qué tal llevan a cabo este juego Cómo lo desarrollan Cómo se va presentando Y yo no tengo que decir nada más Porque conforme vaya hablando de esto Me voy a empezar a enfadar más todavía Porque yo tenía muchas ganas de ver Aquel Zelda de Wii U que presentaron Pero bueno Nada más Vamos al siguiente juego de una vez En este momento Todos los que estamos viendo La conferencia de Nintendo Bueno la conferencia no Porque fue un directo Ya sabéis que Nintendo lo hace así Estuvimos pensando Bueno ya han hecho la bromita con el Zelda La bromita que hacen todos los años De sacar un juego de mierda Basado en una saga excelente Pero no Tenían bastante más Preparado para nuestros cerebros Para que nos colapsaran Dijeron Un nuevo Metroid Y todo el mundo ya haciendo Un palmitaje con las manos Yo estaba ya bastante precavido Por lo que acababa de pasar con Zelda Y resulta que se trata De un Metroid para DS Que también se va a jugar De forma cooperativa ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué? Tú eres buena Tienes un corazón puro No, no, no Caigas en el lado oscuro de la fuerza En fin Porque después de este Metroid en cooperativo Que no lo veo mal Sinceramente Metroid Bueno Lo puede asimilar bastante bien Este tipo de mecánicas Anunciaron un Metroid De fútbol Sí Estoy subiendo bien Se trata de meter una bola En una portería No voy a hablar de esto No Me niego Me niego a decir nada de esto Ya sabéis mi opinión Vamos a pasar directamente al siguiente juego Los vídeos estarán por aquí Y ya está Y bueno Vamos a ver si me calmo un poquito Porque como cuando me enfado Empiezo a hablar más deprisa De lo que ya acostumbro El siguiente juego que enseñaron Fue una secuela O no sé si secuela Digamos una nueva entrega De Fire Emblem El juego de rol Que también les funcionó En la anterior entrega Y como no Vendió mucho Fue mucho dinero Y Nintendo no es tonta Y aunque quiera innovar y tal Pues también hace cosas A lo Call of Duty Realmente lo que enseñaron Tampoco me llamó la atención Fue prácticamente igual Que la anterior Corregidme si me equivoco Porque tampoco soy experto De la saga Fire Emblem Tan solo me vi la anterior Y bueno No creo que anunciaran nada Así rompedor Como suelo hacer Nintendo Echarle un ojito Y mientras eso Yo voy preparando La siguiente imagen Y por fin Y por fin nos dieron una alegría Aunque este juego Ya se anunció En la anterior conferencia Del año pasado Es un juego Que espero con muchísimas ganas Muchísimas ganas Porque es un juego De rol, de acción De mi género Favoritos Con un mapeado Inmenso Cosa que agradezco muchísimo Con una cantidad De horas De juego interminables Hay mechas Esto es bastante japonés Ya sabéis Los robots Estos gigantes Tenía muy buena pinta Cuando lo enseñaron Y cuando enseñaron Este trailer Tenía mejor pinta todavía Esperamos que salga ya Porque creo que sale este otoño Si no me equivoco Corregidme Si es así Ya sabéis que yo no soy No tengo aquí una agenda Me apunto toda la fecha De los juegos Pero bueno Este juego es uno de los Que más ganas tengo de jugar Tiene uno de los combates De sistemas de combates Para mi más divertidos Me recuerda mucho Al de la saga Kingdom Hearts Veremos a ver Si al final es así Pero ya digo Este es uno de los pocos juegos Que me pienso comprar Para Wii U Sinceramente Bueno Y he de ser Franco con vosotros Y sincero Y he de reconocer Que aunque este tipo de juegos No me interesen Para nada En absoluto Un juego de simulación Así Animal Crossing No es un juego Que nunca me Que nunca me ha llamado la atención La verdad Pero reconozco Que hay mucha gente A la que le parece Una gran saga Y están de suerte Porque han anunciado Una nueva entrega No dijeron fecha de salida Pero bueno Supongo que será Como los Animal Crossing Sin anteriores Realmente no quiero hablar mucho De este juego Porque no tengo ninguna idea Entonces antes que meter la pata Y hacerme el listo Prefiero reconocer mi ignorancia Y dejaros a vosotros Las especulaciones Y las cosas Así que vamos al siguiente juego De inmediato Compra segura Vale vamos al siguiente vídeo No en serio Yo soy Gully Wall Se presentó una nueva demo Para mi es uno de los imprescindibles De esta generación de Wii U Lo siento Soy un fan de los juegos de plataformas Y cuanto más Pastelosos sean Mejor Mejor Más me gustan De hecho hay una edición especial Que van a Van a regalar Bueno regalar no Porque para eso la pagas Si pagas más dinero Va a incluir un peluche De Yoshi Como buen friki Estas cositas llaman la atención Que te regalen estas cositas Y dale con regalar No es regalar Pero bueno Que incluir estas cositas Gusta Pero bueno Como esto ya se ha presentado En numerosas ocasiones Y ya hay muchos vídeos de esto No voy a hablar mucho de él Solo que me encanta El diseño artístico del juego Me encanta que Nintendo innove Me encanta Me encanta Que innove con antiguas sagas Me va a parecer Uno de los mejores plataformas De esta generación Ya digo Y para mi va a ser Una compra segura Ya tengo el dinero ahorrado Apartadito del resto de ahorros Que tengo Para poder hacerme con esta joya Porque seguro que va a ser Un gran juego Y bueno Aquí tenemos otro De los grandes anuncios De Nintendo Se trata del hecho De que Yokei Watch El juego de rol Desarrollado por los chicos Que hacen la saga Pokémon Va a ser traído a Occidente Por fin Esta saga Para quien no la conozca Se trata de un chaval Que tiene un reloj Con el que puede invocar A estas criaturas Que estoy viendo aquí Es un clon de Pokémon Pero el hecho de que esté Hecha por la misma compañía Que lo hace Yo no sé si podría llamarse Clon Entonces No lo sé Vamos a ver Que tal está el juego Porque yo Ya digo No he visto casi nada de él Me basta con saber Que es muy parecido a Pokémon Porque aquí viene Lo drástico Pokémon no me gusta Ya me podéis Pegar de palos Y insultarme Decirme de todo Pero Es cuestión de gustos Y de opiniones Que le vamos a hacer Supongo que a los fans De la saga de Pokémon Este juego le encantará Yo eso es algo Que no dudo para nada La verdad Y cuando Nintendo Hace este tipo de anuncios Es cuando me recorre Más odio por el cuerpo Y digo ¿Por qué coño No sacáis juegos Que podrían triunfar en Wii U Y solo los sacáis para DS? Se trata de Mario y Luigi Paper Jam Es un crossover Entre dos De las sagas Más aclamadas De los fontaneros Y dos de mis sagas favoritas Son dos sagas de rol Se trata de la saga Mario y Luigi Y por otro lado Tenemos la saga Mario Super Mario Paper El Super Mario Paper de Wii Es uno de mis juegos favoritos De siempre De todas las generaciones De siempre Y Mario y Luigi No lo he podido jugar nunca Porque nunca he tenido Una portátil de Nintendo Pero todo lo que he visto Me ha encantado Así que Me cago en Nintendo Hijos de la gran puta Cabrones Insultos Pitidos por todos lados Pero bueno No creo que me compre Una consola portátil Solamente por un juego No soy así Es algo que me da pena Porque estos juegos Me encantan Y quisiera jugarlos Y viciarme como un perro Pero bueno No va a poder ser Disfrutar del vídeo Los amantes de la saga Mario Y de los juegos de tenis Estáis de enhorabuena Porque se ha anunciado Una nueva entrega De la saga Mario Tennis Valga la redundancia No soy fan de esta saga Toda esta parte de Nintendo Me da la sensación De que he dicho No soy fan de esta saga No soy fan de esta saga No soy fan de esta saga Pero bueno Otro vídeo ya ha explicado Que tengo una relación Amor-odio con Nintendo Bastante intensa Pero bueno Los que sean fan De este tipo de juegos Están de enhorabuena Como ya digo Lo único que sirve en el trailer Es que podéis coger Como power-ups Durante las partidas Que supongo que estaría En otras entregas Pero como yo no estoy informado Pues no tengo ni puta idea Lo siento Aquí os dejo con el trailer Y vamos a pasar ya por fin Al último juego Y el más interesante De la conferencia Y bueno Aquí tenemos uno de los juegos Que todo el mundo Está esperando con gran ansia Y yo sobre todo Se trata de Super Mario Maker Va a salir para la Wii U Ya se presentó en la conferencia Del E3 del año pasado Pero aquí nos hablaron Un poquito más del juego De las características que tiene No puedo esperar A que salga de verdad Si me llevo a hacer Con una capturadora Para grabar en consola Este será uno de los juegos Que más grave Porque seguro que es Súper entretenido Coger algunos niveles Grabarlos Jugarlos Creo que va a ser Una gran cantidad De horas de juego Una gran pérdida De tiempo de nuestras vidas Haciendo niveles Y sobre todo Jugando a los niveles De los demás En este juego Dan la posibilidad De hacer cosas Que los Marios anteriores No han hecho nunca Como por ejemplo Apilar varios enemigos Uno encima de otro Es una de las cosas Que habían anunciado Otra cosa interesante Que ya se dijo En el año pasado Pero lo vuelvo a decir aquí Es que la skin del juego Puede ser la del Mario original La del Super Mario 3 O la de los Marios nuevos El New Super Mario O Wii por ejemplo Cosa que le da Bastante más Bastante más chicha Al juego Para mi es un paso Hacia adelante La saga Mario Nintendo ya por fin Ha entendido Que no puede seguir Haciendo más Marios En 2D Porque son siempre lo mismo Y han decidido Aprovechar Las herramientas que tenían Y hacer un juego Una excusa para un juego Que a todo el mundo Yo creo que le va a encantar Sin duda Es una de las compras Aseguradas de este año Y no tengo nada más Que decir Sobre este juegazo Bueno y aquí empezamos Con la última conferencia De todas Fue la de Square Enix Enseñaré algunos juegos Que se enseñaron también En otras conferencias Pero como son propios De Square Enix Prefería dejarlos Para este vídeo Como por ejemplo El nuevo Tomb Raider Vamos a ver Los contenidos que enseñaron Y la gran cantidad De juegos que presentaron Y vuelve a la carga Una de las sagas Más caóticas Más arcade Y más divertidas Del mundo de los videojuegos En mi opinión Se trata de la saga Just Cause En este caso Vuelve Rico Rodríguez A la carga Estamos ante la tercera Entrega de la saga Ya se anunció Antes del E3 Pero en presentar Una demo Bastante entretenida Que la pondré por aquí Como siempre Algunas novedades Por ejemplo Son que nuestro protagonista Aparte de tener gancho Y todas esas cosas Va a tener un traje aéreo Para planear El gancho se puede Aplicar a diferentes objetos Al mismo tiempo Cosa que en el 2 No se podía hacer Los gráficos Parece que están actualizados Aunque esta saga No se caracteriza Por tener unos gráficos Espectaculares El mapa es enorme Como ya lo fue En las dos entregas anteriores El Just Cause 2 El mapa fue de los más grandes Que he visto nunca Y este seguramente No se queden atrás En ese sentido Y este es un juego Que va a aparecer En mi canal Si o si No se si informa Del Splay O de gameplay aleatorio No se Pero este juego Va a estar en mi canal Seguro yo Lo voy avisando ya Así que preparaos para ello Mi dinero ya está reservado Para poder comprar Este gran juegazo Y pongo aquí esta imagen Del anterior Tomb Raider Para hablar de la saga Por fin Se presentó un trailer Bueno ya se presentó En otras conferencias Como dije En esta ocasión Se presentó Una demo Del Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Se va a llamar El juego Pinta muy bien Supongo que le añadirá Nuevas mecánicas Espero que corrijan Errores del anterior Desde luego Fue un juego Que me sorprendió mucho El anterior Porque yo pensaba Que iba a ser Una copia de Uncharted Y al final Tenía su propia personalidad Me gustó mucho Lo único que corregiría yo Sería el sistema de combate Que me pareció bastante malo Para el buen juego de plataformas Y exploración que es Algunos otros detalles Como por ejemplo En la primera entrega Te presentaban así La caza Como un elemento Que iba a estar presente En todo el juego Y luego a partir de la primera visión No volvió a aparecer nunca No sé Y de hecho Porque en el trailer De este Rise of the Tomb Raider Aparece Lara Matando un ciervo Esperemos que no lo intenten Colar otra vez Pero bueno Tengo muchas ganas De este juego Si lo consigo Pierdo una oferta chachi Y seguramente también Aparezca en el canal Y ya digo Mucho mucho contenido Para el canal Gracias a este E3 Pero bueno Vamos a ver que tal se da Está desarrollado Por los chicos De Crystal Dynamics Los mismos que hicieron El anterior Tomb Raider Y tiene una pinta Cojonuda Ya vemos Solo hace falta Que veáis el trailer Para comprobarlo Porque la verdad Que impresiona Y el corazón Se te pone a mil Como es costumbre En estos juegos Luego enseñaron Un juego para móviles Que se llama Lara Croft Go Que no sé muy bien Como funciona Parece que vas a tener Puntos para ir Desplazándote por el mapeado Ya sabéis que no soy fan De los juegos de móviles Pero bueno Al que le interesen Dejo aquí el vídeo Pero yo por mi parte No voy a opinar nada Porque ni me interesan Ni me dejan de interesar Ni nada Ya lo sabéis Vamos al siguiente Bueno y vemos Que a todas las compañías Se les tiene que ir la cabeza Con algo Y en este caso Square Enix No iba a ser menos Presentar un nuevo Final Fantasy Aparte del Final Fantasy 7 Que ya puse en el vídeo De la conferencia de Sony Se trata de World of Final Fantasy Supuestamente es un juego Pensado para que los padres Y los hijos Jueguen juntos En la franquicia Simplifica las bases Y los cimientos De la saga Lo hace todo Mucho más simple Os pondré por aquí El trailer Pero yo digo que a mi No me convence Absolutamente nada Pero después de esto Se corrigieron Y enseñaron Uno de los juegos Que espero con más ansias Desde hace mucho tiempo Kingdom Hearts Ha sido De mis sagas favoritas Desde que probé Aquel Kingdom Hearts 1 Que salió para Play 2 Y tenía unas ganas Tan enormes De que saliera Este Kingdom Hearts 3 Porque pasó un wow De tiempo Desde que Desde que sacaron el 2 Y anunciaron este Todo el mundo supo Que iban a enseñar Algo de este juego En el E3 Puesto que Square Enix Hacía una Una conferencia aparte Y que mejor ocasión Para hacerlo El juego pinta Increíble Espectacular No tengo palabras De verdad Para describir Lo que Lo que me emocioné Viendo el vídeo El diseño artístico Del juego Tiene pinta De ser increíble El sistema de combate A lo Kingdom Hearts Es un sistema de combate Único Que le sienta muy bien A la saga Y tiene ese toque De magia de Disney Que Se lo digo a todo el mundo Que me pregunta Que tal es Kingdom Hearts A Kingdom Hearts O lo amas O lo odias Hay gente que lo odia Porque dice que Lo de Disney Es una tontería Que no se que Y otras personas Como yo Lo amamos Porque creemos Que le da un toque Muy distintivo Y muy diferente Al resto de juegos de rol Que existen Pero bueno Se presentó un trailer Bastante épico De condiciones muy Muy grandes Matando un titán De la película De Hércules Ahora lo veréis por aquí Y nada Tengo muchas muchas ganas De que este juego salga Que por cierto Ya tengo el dinero ahorrado Solo sale para Xbox y Play 3 Pero yo lo tengo ahorrado Por si acaso De esto que dicen al final Bueno va a salir También para PC Si al final eso no pasara Yo estoy dispuesto A comprarme Una Playstation 4 He dicho antes Playstation 4 y Xbox One Me compraría una Playstation 4 Principalmente por este juego No únicamente por este Ya sabéis que yo no soy así Pero aprovechando Los demás lanzamientos Que comenté En la conferencia de Sony Este es el desencadenante De que yo quisiera Comprarme una Playstation 4 Y eso es Todo por hoy No, aún no nos vamos todavía Y aún quedan Un par de anuncios más Que hizo la empresa Square Enix Uno de ellos es Deus Ex Machina Divide Ya se había presentado antes Pero aprovecharon La excusa del E3 Para presentar una demo Que pondré por aquí No soy fan de los juegos de sigilo De sigilo muy exigentes Porque como sabéis Juego mucho a Dishonored Y bueno Es un juego mucho más Mucho más tranquilo En ese sentido Pero los fans de esta saga Estarán muy contentos Y ya digo Yo no tengo nada que opinar Porque nunca he jugado a la saga No me interesa demasiado No me atrae mucho Pero bueno Espero que disfrutéis el trailer Y vamos al último anuncio Y los fans de la infiltración Van a estar de suerte Porque han anunciado Otro Hitman En este caso No es un Hitman al uso Intenta revolucionar Un poquito la saga Dijeron que El próximo juego Va a ser modelo sandbox Lo que no sabe nadie todavía Es si va a haber un mapa Muy grande Donde podemos ir A cualquier sitio En cualquier momento O si por el contrario Se nos suelta directamente La misión que elijamos Y el mapa de esta misión Va a ser muy grande No lo sabemos aún Esperemos a que den más detalles Lo que sí que han hecho Es que como está muy de moda El creador de mapas y tal Hitman no se iba a quedar atrás Y en este caso Iba a tener un modo Creador de asesinatos Esto lo da un componente online Bastante grande No es que vayamos a jugar Cooperativo con otra persona Al mismo tiempo Sino que Elegimos los asesinatos Que han creado otras personas En el mundo Para nosotros Al mismo tiempo Nosotros podremos crear Asesinatos Misiones de asesinato Para ellos Esto yo creo que Le va a dar una cantidad De horas bastante grande Al Hitman No se presentó ningún nombre Se va a llamar Hitman a secas Y la fecha de salida Creo que tampoco se presentó Pero bueno Los fans estarán de suerte Como ya digo Todo el mundo está de suerte Siempre que Siempre que enseñan Un juego de una franquicia Que les gusta Y nada más Esto fue todo por parte De Nintendo y Square Enix Espero que hayáis disfrutado Con los vídeos Y por mi parte Nada más Lo último que me gustaría decir Es daros las gracias A los que habéis llegado hasta aquí Y recordaros Que si le dais un like Al vídeo Mejor que mejor Y no olvidéis suscribiros Si os gusta mi contenido Lo digo principalmente Porque este tipo de vídeos Contienen un trabajo enorme El hecho de sentarte A ver los vídeos Otra vez Sacar las cosillas Que quieres decir Buscar las imágenes Elegir la música Para el vídeo Y luego poner las anotaciones Mientras estás procesando El vídeo en Youtube Creo que es bastante curro Aunque lo hago porque quiero Y porque es un capricho mío Siempre gusta ver Que a la gente también le gusta Y nada más Espero que os haya gustado Esta batería de vídeos Por fin se termina el E3 Es cierto que estoy un poco cansado De hacer estos vídeos Pero bueno Ya digo Los hago con mucha ilusión Y esperemos que el canal siga Para verlos el año que viene Nada más Hasta el siguiente vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!